¡NATIVIDAD! 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 Gracias por ver el video 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 con lo que agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verte, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre ellas, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan alto ministerio y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en los fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo veo y lo gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, gloria con sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño omnipotente, seguro que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios Tú eres la esperanza, tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Tú eres la esperanza, tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios Cantemos, cantemos, gloria al Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Oh, sapiencia suma del Dios soberano Que a infantil alcance, te rebaja sacro Oh, niño divino, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Oh, adonai potente, que a Moisés hablando De Israel al pueblo, diste los mandatos Ah, ven, no tardes tanto Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil, muestre fuerte brazo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Oh, raíz sagrada de Jesús Que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño, que has sido llamado Lirio de los valles, bella flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen, del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da al mísero amparo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven que ya María previene sus brazos Ven que ya María previene sus brazos Do su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tal es tanto. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tal es tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tal es tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tal es tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tal es tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Esta noche vamos a orar por los niños, esta cuarta misa de Aguinaldo Vamos a colocar en disposición a todos nuestros niños, los que están en casa, los que están aquí en la casa de oración Virgen María de Jerusalén Y por supuesto los que están fuera de nuestro país, Venezuela, aquellos que están enfermos en un centro hospitalario Vamos a colocarlo en las manos del Señor en este cuarto día de misa de Aguinaldo El nacimiento de un niño o de una niña es siempre una buena noticia para la familia Nos disponemos todos juntos a celebrar el nacimiento de un niño que fue motivo de gozo para toda la familia humana Su nombre es Jesús Hacemos fiesta por el nacimiento de un niño, frágil como los demás Pero que lleva sobre sus hombros el título de Consejero Maravilloso de Príncipe de la Paz Vamos a darle la bienvenida al prevítero Miguel Villamizar El cual va a presidir esta Santa Eucaristía Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anuncio a María Que el niño divino de ella nacería El ángel Gabriel anuncio a María Que el niño divino de ella nacería Que ella nacería Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con Dios Casa de oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta cuarta misa de Aguinaldo Le corresponde a los encargados de esta cuarta misa Los productores Pedimos para que el Espíritu Santo Y nuestra Madre Santísima Les guíe y les ilumine También las personas que nos escuchan Por radio en la actividad Que participan de la novena de Aguinaldo Y también de esta Eucaristía Para que Dios los llene De muchas fortalezas Nos unimos a la oración de la Iglesia Universal Hoy en este Jueves Sacerdotal Pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas La perseverancia de los seminaristas Y la santificación del clero Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de nosotros Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Cristo de nosotros Ten piedad Señor Ten piedad Piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Señor Señor Ten piedad Cristo De nosotros Ten piedad 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 Señor Señor Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Señor Señor Ten piedad Cristo De nosotros Ten piedad Piedad Piedad. Contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo, eres estéril y no has tenido hijos. Pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebas bebidas fermentadas, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el ángel de Dios, terrible, en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo de ahora en adelante. No bebas vino ni bebidas fermentadas. No comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sed para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salvas, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, Tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en Ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que sólo Tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. La palabra del Señor es eterna y poderosa, se teje con su gracia en mi vida. Dichoso el que escucha la voz del Señor, caminos de alegría vendrán. Dichoso el que escucha la voz del Señor, caminos de alegría vendrán. El Señor esté con ustedes. Con su gracia. Del santo evangelio según San Luca. Con su gracia. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Arón, llamada Isabel. Amos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios, los oficios sacerdotales le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el inciencio mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pies a la derecha del altar del inciencio. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrá el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberás vino ni licor, y estarás lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que te asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirá a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por seña y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió a Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el aprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Cuarta misa de Aguinaldo y hoy le corresponde a nuestros hermanos los productores. Hoy es un día muy especial. Durante estos cuatro días, los que han estado atentos con la palabra, el primer día se nos hablaba de un personaje que era la estrella, Jacob, hablaba de la estrella. El segundo día mencionaba a José y a María, pero especialmente trataba ese día, recuerden que era la geneología de nuestro Señor Jesucristo, nos trataba el personaje, ahí era cómo llegar a Jesús. Y ayer, ¿el personaje cuál era? San José. El sueño, ¿acuerdan? Que el ángel se le apareció porque él estaba perturbado, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero él, el ángel, se le apareció en sueño y les dio algunas indicaciones. Y hoy, el personaje, tenemos hoy el personaje de los ángeles. Se aparece en la primera lectura de los jueces, el ángel que se le aparece a un hombre o a una mujer. Una mujer, muy bien. Y en el evangelio se le aparece el ángel a un hombre o a una mujer. A un hombre, a Zacarías. Pero es el ángel, el ángel del Señor. A nosotros nos aparece también el ángel, pero como estamos distraídos, estamos ocupados con muchas cosas que nos presenta la vida, no hay tiempo para escuchar, para el silencio, para la reflexión y la meditación. Hoy en esta primera lectura del libro de los jueces, sabemos que es la historia de Sansón. Pero, recuerde de que uno, cuando viene a esta vida, viene a prestar un servicio o un ministerio. Nos los habla claramente hoy, terminando la lectura. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Escuchen bien, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Bellas palabras. El Espíritu del Señor se manifiesta también en cada persona. Lo que pasa es que no lo invocamos, no le pedimos. No, porque yo no voy a esperar que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, porque ya hemos recibido el bautismo, hemos recibido la confirmación y los demás sacramentos. Pero esto es importante, el Espíritu del Señor cuando empieza a manifestarse en cada uno de nosotros, cuando nosotros empezamos un ministerio y un servicio. Mientras, lo tenemos dormido. Por eso los grandes teólogos lo llaman al Espíritu Santo, el gran desconocido. Ese es el gran desconocido. Hoy hemos escuchado, entre el ángel y Zacarías, la gente se extrañaba, que duraba tanto en todo el episodio que hemos leído en el Santo Evangelio. Entonces, la meditación de este día, de este día cuarto, es la visita de un ángel a quién? A Zacarías y también a la mamá de Sansón. Eso es lo que hemos escuchado hoy en las lecturas. Mañana vamos a escuchar la visita del ángel a María. Es el Evangelio que corresponde en el día de mañana. Y eran, por lo menos, estos padres que Zacarías y Isabel eran padres de avanzada edad. Es decir, eran mayorcitos. Para no ofender a los ancianitos. A veces uno dice, anciano, y dice, uy padre, está metiendo conmigo. No, no, sino eran de edad avanzada, personas de experiencia, maduras, y los dos eran, también servían al Señor. Servían. ¿Y cuál era la dificultad de Isabel? Estéril. Muchas personas son estéril. Pero cuando hablamos de estérilidad, puede ser dos motivos. De no tener hijos, hay personas que quieren tener hijos, pero no los tienen. Pero el Señor los bendice con su familia y con las personas que se les presenta a su alrededor. Pero aquí la estérilidad puede ser también, somos estéril a las cosas del Señor. Y estéril es decir que no hay, no produce. Y en la palabra de Dios, a veces no producimos. El Señor le trae buena noticia a quien? En el Evangelio de hoy. Viene a traer una buena noticia a Zacarías, y el cual Zacarías no cree en el anuncio del ángel. Nosotros creemos en Dios, pero hay que demostrarlo. Eso. Decimos que creemos, pero no creemos. Y eso pasó con una persona que eran piadosos, que conocían la ley, y que era un sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes nos hace falta de orar? Y hace falta, la oración nos lleva a Dios, y hoy hemos recibido de eso. El Señor le trae buena noticia, y el cual Zacarías no cree en el anuncio del ángel. Por eso, hay que estar pendiente. El primer mensaje del ángel a Zacarías es, hay una palabra que aparece hoy, cuando el ángel se le apareció a Zacarías, ¿qué pasa? Temor. Se sobresaltó. Y el temor, cuando una persona no está segura de lo que hace, se siente débil. Y a nosotros nos hace falta más valentía para las cosas del Señor. Uno como sacerdote también teme. Por lo menos hay casos en nuestros ministerios, que muchas veces no nos queremos meter, pero a veces nos toca porque no hay más. Pero, ¿por qué nos hace falta tener la certeza de la oración? Sabemos que el poder lo tenemos, pero son miedos. Una de las cosas, y me confieso públicamente a las personas que me están escuchando, que yo le tenía temor, era a las personas que venían con alguna dificultad de mente, es decir, decían que algunos espíritus. Me tocó atender, en mi ministerio he atendido como tres casos, pero en uno me sentí muy satisfecho, porque en ese día estaba bien preparado con un retiro y con oración, y de verdad que Dios se va manifestando. Pero el temor, no puramente para ustedes, sino también uno como ministro de Dios y como consagrado, siente temor. Si lo sintió Zacarías, nosotros también hemos temido a muchas cosas. Y por eso, el temor es causa, el temor causa miedo, miedo a mucha gente, y es importante por lo menos dejar esos miedos. Si estamos con Dios, nada nos puede pasar. Pero si yo sí creo que puedo o no puedo, ¿será que lo hago o no lo hago? Entonces esos miedos, como le pasó a Zacarías, hay que dejarlo. Después viene en ese mismo evangelio, un tema que nos habla hoy, el mismo santo evangelio, que iban al templo. Uno cuando va al templo, va a qué? Ahora, la oración. Le correspondía a Zacarías, por ser sacerdote, le correspondía el turno, y la gente esperaba afuera, porque al menos no podían entrar a la Santa Santoro, al Santísimo de los Santísimos, no podían entrar, sino eso le correspondía puramente al sacerdote. Por eso, la oración es importante. Tu oración ha sido escuchada. Había orado, ¿qué hace mucha gente? Voy a orar si el Señor se atreve a escucharme o me hace el favor. Uno tiene que ir con seguridad, que lo que uno pida, eso se va a hacer. Y por eso, tu oración ha sido escuchada, le dice el ángel, en la vida todo es fruto de oración. Yo le cuento una experiencia, una persona que quiero tanto, un familiar, hablando de la esterilidad, ella sufría mucho porque no podía quedar embarazada. Lloraba, lloraba, y las personas que no han podido tener hijos, yo me imagino cómo se sienten. Pero, yo les dije, mire, vaya al Santísimo, al Santo de los Santos, póstrase de rodillas y pídale al Señor. A los tres meses, me llega esa persona, y me dice, Padre, estoy embarazada. La oración. Tu oración ha sido escuchada, y la vida de toda oración es fruto de la escucha del Señor. Después de esto, viene la palabra misión. El Señor hoy en el Evangelio, el ángel, por lo menos, le dice a Zacarías, como se iba a llamar, el niño, y ese niño viene a prestar una misión, y ese niño se llama Juan, y es consagrado a Dios. Y a su misión, irá delante del Señor, con el espíritu de Elía. Entonces, tenemos una misión. Hoy es importante también, para hacer campaña vocacional, la vida consagrada. Aquellos hermanitos, aquellos jóvenes que quieren, seguir a Cristo, en una consagración. Hay tres estados de vida, el estado matrimonial, el estado en la vida religiosa, y el estado en la vida sacerdotal. Tres estados de vida, que uno se consagra. En el matrimonio nos consagramos, en la vida sacerdotal nos consagramos, y en la vida religiosa, también nos consagramos. Entonces, nuestra misión es servirle al Señor, desde cualquier estado de vida. y hoy, en este tiempo de preparación, sabemos que, en este pesebre de nuestro corazón, cada quien tiene su pesebre en el corazón, tiene que nacer Jesús cada día, a cada instante, y que se nos note. Hay personas que no se le nota, que llevan a Cristo. Y una vez me decía un sacerdote, Padre, que una persona que lleva a Cristo, es cuando se roce, deja impregnado, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante. Por eso, sacaría hoy duda, de las promesas del Señor, y el anuncio, que estaba haciendo el ángel, y el sacerdote, no cree en las palabras del Señor. También a nosotros, nos puede pasar como sacaría. Creemos en Dios, pero no lo creemos, no le creemos a Dios. Hoy nos habla también del santuario, el lugar sagrado, y ese lugar sagrado, hoy los creyentes, tenemos que habitar mucho. Solo, a veces, por los signos. Hay un salmo, el salmo 115, que nos dice, tienen boca, pero no hablan. Aún en la presencia de Dios, dudamos, de esa, de esa manera, y hay que romper, eso, y buscar, los medios necesarios, para encontrarnos con el Señor. Yo vuelvo y repito, con el mismo evangelio de hoy, no temas. Tememos a la vejez, tenemos a las enfermedades, tenemos a que nos roben, tenemos a muchas cosas, pero si estamos con Dios, ¿qué pasa? No pasa nada. Una persona que es negativa, la otra vez me decían, padre, yo no voy a la iglesia, porque me roban, pero si ella lo está pensando, lo van a robar más rápidamente. No teman, hay personas que son, intachables, hoy, en el caso de Zacarías, y en el caso de Isabel, hay personas así, pero se siente que le falta algo, no es tan completa, ambos tenían fe, pero estaban golpeados, por la vida, la esterilidad, en el caso de Isabel, y también, en el caso de la duda, de Zacarías. Por eso es importante, lo que nos habla hoy el evangelio. Recuerde que el sacerdote, tenía que ir al santuario, al templo, era el momento de la incenciación, y él entraba, era una cortina, y era como una patena, y en esa patena, había algunas gotas de sangre, que era el animal sacrificado, que eran los pecados del pueblo. Entonces, si uno se pone a pensar hoy en el evangelio, Zacarías, no tenía que durar mucho tiempo, era entrar al santuario, con la patena, ofrecer, hacer la venia, y luego, hacer un poco de oración, y salir, eso no se echaba, ni dos, ni tres minutos. Pero el pueblo, estaba, como dice la palabra, desesperado. Y eso nos pasa a nosotros. Yo sé que algunos dicen, uy padre, que el padre termine rápido. A veces no aguantamos, una vez una señora, padre, repito la misa, así para los sacramentos, así por lo menos para un matrimonio, un matrimonio, le damos más importancia, no al rito, sino a la celebración mundana. Y hoy pasa con el pueblo, Zacarías se tarda, ¿qué le pasa? ¿Por qué tarda tanto? Pero el rito es importante, vuelvo y repito, sacerdote con la patena, con la sangre ahí en la patena, hacía la oración, y luego salir. Pero como se tardaba tanto, estaban preocupados, que esto se acabe rápido. Y era una visión, el Señor le traía una buena noticia, y esta persona dudó. Entonces, cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, ¿a dónde tenemos que acudir? Al Sagrario, al Santísimo, y pedirle, con humildad, con pobreza, y con fe. Eso es lo que nos habla hoy, el Santo Evangelio. Yo para cada día, como todos los años, llevo, unas meditaciones, sobre alguna exhortación, alguna carta del Papa, y en el día de hoy, me correspondía, recuerda que el primer tema, de la exhortación, Cristo vive, el tema, primero que vimos, Jesucristo, como regalo de Dios, y en el tema de hoy, es la amistad, que es el fundamento, la juventud, perdón, juventud, Jesús es el gran amigo, de la juventud. ¿En quién ponemos nuestra confianza? En Jesús. Los jóvenes, tienen que poner la confianza, en Jesucristo. No ponerlas en otras partes, en otras personas, en otros quehaceres. Y, me dará tiempo luego, para explicarle a la juventud, el tema este, que estamos hablando, Jesús, es el gran amigo, de los jóvenes. Los jóvenes, no se les olvide eso. Tenemos a la persona, más importante, que es Jesús, y los jóvenes, los tienen que buscar. Y, si un joven, busca a Jesús, en todas las etapas, de su vida, la va a pasar muy bien. Porque su amigo, es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora, la oración de los fieles, donde vamos a presentarle al Señor, nuestras intenciones. Cada quien, donde nos encontramos, vamos a pedirle al Señor, este momento de oración, que nuestras voces se unan, para cantarle al niño, nacido en Belén, hoy también se unen, nuestros corazones, para orar al Padre del Cielo, por los niños y niñas del mundo. Queremos, desde Radio Natividad, pedirte Señor, una bendición especial, para el Papa Francisco, para nuestro Obispo Mario Moronta, para todos los sacerdotes, y religiosas de Venezuela, y del mundo entero. Y también, para todos, para todas las familias, que con cariño, nos acompañan, en esta novena, desde Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, a través de Radio Natividad, en sus diferentes medios. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por permitir, que exista Radio Natividad, y porque aquí, rezamos, venimos a la Eucaristía, y también nos permiten, llevar tus mensajes, y tu palabra, a muchos hermanos. Sigue bendiciendo, este maravilloso medio, santo, de comunicación. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por abrir los micrófonos, de Radio Natividad, y permitirnos comunicar, al mundo entero, tus mensajes, de paz, de perdón, de sanidad, y de santidad. Sigue bendiciendo, y prosperando, los hermanos, que obedeciendo, tu voluntad, crearon Radio Natividad. Roguemos al Señor. Que nos lo pedimos, Señor. Pasa Jesús, en este día, consolando, a quienes estén tristes, sanando, a los enfermos, visitando, a los hermanos, privados de libertad, y acompañando, a todos aquellos hermanos, que están, en otros lugares. Que todos reciban, tu paz, tu alegría, y lo que te pidan, según tu divina voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, también, por esta familia, obediente, a tu llamado, que puso, a tu disposición, sus bienes materiales, para construir, este hermoso, templo espiritual, y esta emisora, Radio Natividad. Concédele, Señor, todo lo que necesiten, para continuar, cubriendo, a Venezuela, y el mundo, de tus buenas noticias. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con las intenciones, de Radio Natividad, de quien nos escucha, y de los que vienen, a casa de oración, Virgen María, de Jerusalén, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, te lo pedimos, a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina, por los siglos, de los siglos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos, paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María, a ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos, paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María, Tú, la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo, tú, la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo, a ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos, paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, con bondad, la sorprenda que te presentamos, para que tu poder consagre los dones de nuestra pobreza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor que esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, que el Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracia, es nuestro deber cantar en tu honor, himno de bendición y de alabanza, Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. en aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos tu última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen querubines, santo, 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 es nuestro rey ave, santo, 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 es nuestro rey ave, porque mi Dios es santo y la tierra llena en su gloria es, porque mi Dios es santo y la tierra llena en su gloria es, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, cielo y tierra pasará, más tu palabra pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará, bendito el que viene en el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David, gozana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. así fue padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección con la caridad. acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, compórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llana, secóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la salud de todos los enfermos. Dios te salve, María. Que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres desde todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos gracias, Señor, por los bienes que nos ha dado, y te rogamos que encienda en nosotros el deseo de lo que nos has prometido, para que con un espíritu renovado podamos celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, algunos avisos, recordemos, 25 de diciembre, bendición de los niños, traer a todos los niños para bendecirlos. Y también los niños Jesús que se colocan en el pesebre, las personas pueden traer a sus niños Jesús también aquí en casa de oración para ese día bendecirlo. Y no olvidemos lo de la rifa profundo, para lo de la casa de oración, un niño Jesús que estamos rifando, las personas que los escuchan también pueden venir aquí a Radio Natividad, también a cooperar, a colaborar con la rifa del niño. El valor, esto es para el 25 de diciembre, un sorteo que se va a hacer en vivo, y las personas que desean colaborar son 30 mil bolívares, el boleto o 2 mil pesos. Al finalizar están algunos servidores ofreciendo esa rifa. Y también invitarles durante todos estos días que nos queda a las misas de aguinaldo. Empezamos la novena a las siete, y después de la novena tenemos la Santa Eucaristía. Agradecemos al grupo de los productores hoy como encargado de esta cuarta Eucaristía. Un Dios les pague y les bendiga por el servicio que prestan acá en Radio Natividad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. ¡Pueden irse en paz! ¡Pueden irse en paz! Sabanero y camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero y camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.